Durante la mudanza en coche hasta Noruega nos paró la policía y esto fue justo lo que pasó, no te lo pierdas. Hoy por fin llegamos a nuestra nueva casa, después de casi tres meses viviendo como nómadas y no sé cuántos mil miles de kilómetros que nos hemos hecho en coche, por fin os podemos decir que nos mudamos a... No, yo, eh, ga. Habéis oído bien, nos mudamos a vivir a Noruega. Bueno, ahora mismo estamos en Dinamarca, hemos viajado desde España hasta donde estamos ahora mismo, hemos cruzado España entera porque venimos desde Cádiz, hemos hecho España, Francia, Alemania y toda Dinamarca. Estamos en la puntita puntita de Dinamarca, os voy a dejar por aquí una foto para que la veáis, o por aquí. Y nada, estamos esperando porque vamos a cruzar hasta Noruega en ferry. Bueno, si queréis acompañarnos en esta súper hiper mega aventura de montar en ferry por primera vez todos en familia y de llegar a nuestra nueva casa, pues ya sabéis lo que siempre os digo, no os perdáis este vídeo. Bueno, después de 1500 vueltas ya estamos aquí, estamos en el ferry esperando para coger nuestro barco para que nos lleve a Christian San a tan solo una horita de nuestra casa. O sea que en cuanto que crucemos el estrecho... ¿Cómo se llama el estrecho que vamos a cruzar? Skategat. ¿Cómo? Skategat. Vamos a cruzar el estrecho de Skategat, en ferry evidentemente, que ese estrecho lo cruzó Papi en velero hace unos cuantitos de meses, unos cuantos de meses. Bueno, pues lo dicho, que nada, que son las 12 y media y hasta las 3 no sale el ferry, yo me voy a poner unos bocata porque tengo hambre. Y nada, esperando que sea la hora para embarcar. ¿Está bueno, Duna? Eh, eh, ¿qué vamos nosotros? A ver si entran o no. ¿Qué pasarán? ¿Pasarán? ¿Van a entrar o no? ¿Sí o no? Gae, nos vamos a poner una capilla. Bueno, ya estamos dentro. Aquí tenemos nuestro ticket. A nosotros nos ha mandado a la fila F y a Papi. Allí, a la K. No, Paula, saquenla K. Paula, ¿qué nombre ponen en tu ticket? Pone Paula Blano, ¿vale? Pero tú, ¿qué te has sorprendido? ¿Por qué pones Paula o por qué pones Paula Blano? ¿Por qué ponen Paula? Porque de repente digo, ah, mira, pone Paula, no sé qué. Claro, si es tu billete, no me pone Antonia. Y pone Blano. Pero yo no sé por qué papá manda para allá. Porque papá lleva la furgoneta y nosotros llevamos el coche. Entonces depende del vehículo. Pero va todo el mismo barco, ¿no? Hombre, claro. Ahí, mira, qué pedazo de barco es. Pero ese no es, ¿no? Sí, ahí van todos los coches. Ese es el parking. La parte de abajo es el parking del coche y la parte de arriba es solo asiento. ¡Ay, qué guay! Bueno, chicas, ¿estáis preparadas? Este va a ser vuestro primer viaje en ferry. ¡Poner un cío sin tilde! ¡Anda! Con el coraje que le da a ella que no ponga la tilde en su nombre. Bueno, vamos para adentro. Ya estamos entrando al barco. No tiene idea, espera, que eso va lo de arriba. Sabió subir, a ver si me voy a quedar allá arriba. ¡Dios, qué pedazo de cuesta! ¡Hostia! Y ahora de aquí arriba vamos a ver más, ya verás, ya verás, ya verás. ¡Ay, madre mía, por donde estoy subiendo! ¡Santa purísima! Espero que la furgoneta no tenga que entrar por ahí, porque aquí no puede subir. Ah, no, aquí no caben las furgonetas. Y aquí está como un garaje normal y corriente, ¿sabes? ¡Ostras, pero muy justo, eh! ¡Mira, mira el techo! El techo está súper justo, eh. ¡Mira! Y yo con las gafas. ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué te pasa, Lucía, que está pelando con la gata también? Que quiero cerrar esto y la gata está aquí. Aquí estamos preparando a Dura para que pueda entrar con nosotros en el ferry, si no nos la deja. Y como siempre es su dueña, que Lucía es la dueña de ella. Parece que es tuya la más, Lucía. Es que es mía. Muy vale, tranquila, tranquila. Vale, acabamos de llegar y ya la estamos liando, ¿vale? Porque nuestra área es la K y ese ferry es enorme, que parece un crucero y no encontramos nuestra letra. ¿Tabla qué? ¿La encuentras? Comida. Vale, ya sé por qué nos han puesto en la zona K y es porque llegamos a la gata. Entonces estamos en la zona de los animales. Ahora vamos a pedir la comidita. ¡Hola! ¡Lenus! ¡Papá! ¿O sea cómo nos vamos a poner, papi? Parece que estamos en Alemania. Parece que estamos en Alemania, ¿verdad? Frankfurt por un tubo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mudarse a otro país es toda una aventura. Y desde que empezamos nuestro proceso hemos vivido tantas cosas que, sin duda, tener un seguro de viaje como Safety Wind nos ha dado muchísima tranquilidad. Lo mejor de todo es que si tienes hijos menores de 10 años están cubiertos totalmente gratis. Es un alivio para familias como la nuestra. Y además, no tienes que planear cada detalle de tu viaje con anticipación. Safety Wind nos cubre en más de 180 países. Así que estemos donde estemos, podemos sentirnos seguros. Si eres como nosotros y te encanta viajar o vivir aventuras en distintos lugares del mundo, seguro te habrás preguntado cómo estar protegido mientras viajas. Nosotros encontramos la solución perfecta con Safety Wind. Y realmente ha sido un salvavidas. Este seguro está pensado para gente como nosotros, viajeros frecuentes y nómadas digitales. Nos encanta porque no solo cubre emergencias médicas, sino que también es súper accesible y flexible. Puedes registrarte incluso estando ya en el destino, sin necesidad de enviar tus planes de viajes por adelantado. Y lo mejor es que si necesitas hacer una reclamación, es rápido y sencillo. Así que si estás pensando en viajar, asegúrate de hacerlo con la tranquilidad que ofrece Safety Wind. Te dejo toda la información en la descripción. No más, porque me he quedado con los míos. ¿El qué? Ay, mira lo que gusto. Mira lo que gusto. Hola, qué bonito. De Noruega. De Nerveja. Qué guay. Ay, esto me gusta, me he enamorado. Me encanta. Mira. ¿Tú qué quieres, gata? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Comir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya tú has comido? La gata ya ha comido y ha bebido, ¿eh? Que lo sepáis. Para que luego nos ponga el comentario de, ¿cuánto tiempo voy a llevar así a beber? ¿Qué nombre? Que ya ha bebido, lleva su comida. Ahí lo ha hecho Noruega. Ah, qué bonito. Y mira, hay un montón de cosas. Eso es como un sugerir de Noruega. Sí, claro. Mira, los trolls típicos de Noruega. Cuando vaya a ver a mis amigos, les traigo algo de Noruega. Claro, pues mira, aquí viene de donde le voy. Les traigo esto. Un llavero para la llave de su casa. ¿Te imaginas que es el uno? Vale, dale la vuelta. Oye, podríamos comprar un vikingo de esto para nuestra casa. Este es más mono, montado en un tren. En un arce. En un arce, Paula. En un arce, perdón. Y este vikingo que es chulo. Me encanta. Bueno, vamos a lo importante. Vamos a por la comida. Comida, comida. Yo me he quedado con hambre con la sarsisha esa. Frankfurt. Mira, ¿y esa gorra de Noruega? Eh, póntela. ¿Te quedas bien con la camisa? Qué guapa, hija. Oh, my God. Es más grande que tú, Lucía. Mira, mira, es que esto es al por mayor. Mira el paquete de M&M's. Mira tu cabeza y mira el paquete de M&M's. ¡Hala, qué grande! Esto todo de aquí es al por mayor. ¿A vosotros solo os importan las comidas o qué? Sí. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Hala, mira! Pedazo de tarro de Nutella. Mira, ¿cuánto es 148 corollas? Vamos a mirarlo, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Mira blanco! ¡Qué pedazo de toblerones! ¿Me lo llevo? ¡Hala, qué pedazo de paquete de... Es más grande que tú, Lucía! ¡Más grande que la gata! ¿Sabes que estamos grabando y ha puesto posturita, no? Mira, estamos en toda la ventana. ¡Qué guay! Y mi madre está ahí durmiendo. ¡Mirala! Y mi padre también. Y estamos nosotros, despiertos. Y pues bueno, aquí vamos, que ya estamos súper cerquitos. Mira, mira, mira. Ella y yo dormía. Os voy a enseñar. Mira. Mira, os voy a enseñar por dónde vamos, ¿vale? Mira. Se ve bien, pero... Tenemos que llegar allí, así que ya nos queda súper poquito. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Ya estamos montando el coche. Ya hemos llegado a Kristensang. Y nada, ya estamos en Noruega. Ahora nos queda solamente una horita para llegar a casa. Por fin. Bueno, la verdad que... Esta mudanza no ha sido nada fácil. Ha sido un poquito complicada. Nos ha pasado de todo. Todavía queda una hora para llegar a casa y todavía estoy ahí, ahí a ver qué va a pasar. Mi madre no se va a quedar tranquila. No hasta que llegue a la casa. No, no. Hasta que no esté en el sofá de la casa. Hasta que no esté el sofá montado y sentada en el sofá no me voy a quedar tranquila. No, yo creo que más bien me voy a quedar tranquila cuando tenga la llave en la mano. Bueno, también. Ya está. Ya cuando tenga la llave en la mano, ya ahora queda el más tralado todavía. Que bueno, que eso en verdad nos hace ilusión, monta toda la casa y todo eso. Porque quitarlo toda la casa es un lío. Pero luego montarlo y ya tú lo vas poniendo como quieres, ¿sabes? Claro. Eso está bien. Es que llevamos media casa cuesta también. Entonces ahora tenemos que sacarlo todo limpia. Ya. Madre mía, esta noche vamos a hacer camping. Ustedes lo sabéis, ¿no? Vamos a dormir en el suelo, los colchones, yo que como podamos. Yo duermo en mi suelo, en mi cuarto y estoy súper cómoda. Claro, como toda la casa es de moqueta, pues está todo blandito. Pero bueno, a ver cómo dormimos hoy porque yo no creo que nos dé tiempo de sacarlo todo. Pero seguramente que algo haremos, ¿sabes? Bueno, venga, que ya estamos atracando. Que nos vamos. ¿De qué? De unas ganas. De estar ya en tu cama, ¿no? Vamos a mirar a cuánto tiempo está en la habitación hasta la casa. Venga, ve, venga, ve hasta cuánto tiempo está. Yo digo que es una hora y siete minutos. Una hora y treinta y ocho minutos. No, menos. Venga. Una hora y siete minutos. No, una hora y treinta y ocho. Está a una hora justo. Pues nada, por lo dicho, que nos queda una horita. Seguid con nosotros. Estamos en el proceso de salir. Esta cuesta es más pequeña de cuando he montado. Uy, de cuando he montado, ¿eh? Bueno, chicas, ahora sí que sí. Vamos a hacer la cuenta atrás porque en... Tres, dos, uno... Espera, 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 espera. Y ahora sí, estamos en Noruega. Dios, qué calor. 20 grados. 20 graditos en Noruega. Bueno, pues nada. Vámonos que nos vamos, que ya tengo ganas de llegar. Yo también. ¡Mala, qué sol! A ver para dónde me voy a esperar, papá. Papá, échela por allí. Pensaba que era esa furgoneta. Yo creo que papá iba a salir. ¿Te imaginas que salimos más a la vez? Papá iba a salir más tarde, yo creo, ¿eh? Bueno, pues nada, nos hemos parado aquí porque a la salida del ferry han parado a la furgo con Adrián y con Marcos y están allí, ¿lo veis? Allí. Y creo que van a escanearle la furgoneta a ver qué es lo que llevamos dentro. Bueno, pues van a encontrar muebles, ropa y nada más. Aquí cada uno espera como quiere, ¿eh? ¿Tú te crees que son normas, Paula? Lo que no entienden es cómo puede estar tapada. Con la calor que hace, tío. Bueno, es que yo he hecho sudadera, pero es que no es lo mismo que este tapado. No, y con la manta esa de pelito. ¿Y la gata qué? ¿Qué hacemos con la gata? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Bueno, os voy a explicar lo que ha pasado, ¿vale? Mira. Bueno, bueno, todo bien, todo bien. Para que se quede el partido. Eso, eso, eso. Todo bien. Todo va perfecto. Y os voy a poner un audio explicativo de, pues, todo. De Marcos. Exactamente, de Marcos. Marcos explicando que es lo que ha pasado porque él iba en la furgo. Vengas. Vengas. Ya está, que le ha dicho que abra las puertas de atrás y que... Y que le ha visto todo y le ha dicho que como abra las otras puertas de la derecha que se va a caer todo. Y el tío ha empezado a decir cosas en español. Vino, vino blanco, vino tinto, vodka. Y así diciendo como cerveza y eso. Y le ha dicho porque le hemos caído bien. Y... Y dice... You can go in this direction. You can go. Ha mandado otro. Espera. Segundo, abro. Y que le ha dicho que como le abre la puerta le ha dicho You can open the door Y le ha dicho, papá No, no. Because I open... I open Y le ha hecho un signo con las manos de que se cae todo. Y le ha dicho el tío eso que si tiene algo y le ha dicho Vale, vale, te puedo ir. Voy a... Uh Jajaja, salió un gallo. Voy a gallo. ¿Y le ha estado en él? Pues ya está. Ya estamos en Noruega. Bonito. Ya por dentro de mí. Uh ¿Qué ha dicho tu antes, mamá? Un pasito que voy a grabar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mi primera es que... Ah, que es mi primera vez conduciendo en Noruega porque cuando vine con papi cogí el coche de alquiler y nada más que cogerlo ahora me emocioné y como estaba nevando porque era enero casi algún... Espérate, espérate. ¿Qué? Ahora. Me emocioné. Vale, que es mi primera vez conduciendo en Noruega. ¿Por qué es mi primera vez? Porque en enero cuando vinimos que alquilamos un coche conducía todo el rato papi pero un momento que iba a conducir yo que digo déjame conducir yo un rato para que tú descanses. Pues cojo. Y claro, yo estaba emocionada yo me creía que llevaba al Tuare y salía ahí todo rápido y como estaba nevando pues casi hago un trompo y dice Adrián para, para. Digo, ya no conduzco más. Le cogí un miedo y estuvimos todas las semanas conduciendo a Adrián y yo no conducía. Y bueno, ahora las carreteras están bien, no están nevadas, no hay hielo, no hay nieve así que voy, además voy con un Tuare con un 4x4 me da igual que haya nieve. Ahora voy conduciendo yo por primera vez a toda pastilla. Mira, qué bonito todo. Aquí está papi, mira que la voy a trapar a tu túnel. Hay niebla, ¿vale? Por si no oís bien es que hay niebla. Siguiente túnel. Ahora tenemos que cruzar un montón de túneles porque como hay un montón de muñuelos, ahora tenemos que cruzar un montón de túneles porque como hay muchas montañas, entonces hay muchos túneles. Vale, y ahora como voy a ir así. Hola chicos, voy a espiar a mi madre a ver lo que está haciendo, Me voy a robar el móvil y a ver no se hagan nada listo así que vamos. ¿Quieres escucharse? No, 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 no. Papi, esto es para limpiar la fruta cerámica, ¿vale? Lo parás en otro tour, ¿no? Porque la casa no va a ir así. No, te estoy haciendo aquí. Ah, mira desde aquí. Mira. Es un granaje. Mira. ¿Por qué granaje? Ah, que se entiende la logra. ¿Cómo has hecho un experimento? No, es que antes he puesto vinagre con bicarbonato y ha empezado a salir como si fuera una... Como si fuera una... Un volcán. Un volcán. Ah, esto es lo que hacemos en mi colegio, mamá. Por tanto, también. Pero tú que te quiera todo. ¡Suscríbete al canal!